...se manen y desempeñar fielmente sus cargos en las comisiones permanentes de dictamen legislativo, comités y la representación de poder legislativo ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para lo que se les ha electo... Sí, así no lo hacen, que el pueblo de San Luis Potosí se los demande. Les pido permanecer de pie a la diputada Alejandra Valdés Martínez, primera vicepresidenta, ocupar mi lugar para que tome la protesta de ley como integrantes de las comisiones y comités a la presidenta y los secretarios. Diputados, por favor, de pie. Diputados, Sonia Mendoza Díaz, Martín Juárez Córdoba y Cádiz Ochoa Rojas, les pregunto, ¿protesten sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ambas emanan y desempeñar fielmente sus cargos en las comisiones permanentes de dictamen legislativo y comités para los que se les ha electo... ¡Logadores de la constitución! Si así no lo hacen, el pueblo de San Luis Potosí se los demande. Ya están demandados. Favor de tomar así. Gracias. 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 Gracias.